No te pierdas Vampirina en Disney Junior En CNT han inventado Que hay humanos que se portan mal Pero ese temor es infundado Mis amigos son gente genial No juzgues los libros por sus tapas La magia de dentro puede estar muy bien Descubrirás tras las apariencias A ese monstruo pendo amigo fiel Los monstruos que ves en los programas Con sus dientes nos causan terror Vampirina no nos engañaba Todos dimos un monstruo interior No juzgues los libros por sus tapas La magia de dentro puede estar muy bien Descubrirás tras las apariencias A ese monstruo pendo amigo fiel A ese monstruo pendo amigo fiel Cuando era un chaval yo solía soñar Mi pasión no podía ocultar Que a los monstruos y humanos veré disfrutar En mi mesa al sentarse a cenar Vampitas digo chef Mil recetas de 10 Todo el mundo las quiere probar Con mi chic delantal Y mi libro espectral Hoy su paladar conquistaré Ya llegó la ocasión Yo lo sé triunfaré Iberalman se freme y vencer Siento que el corazón Hoy me ha vuelto a crecer Siento nervios sin nervios ni piel Con mi monstruo soufflé Y mi té tricuazán Mi cocina por fin triunfará Con gran expectación en la televisión Para mí o me huí Hoy me aclaman a mí Hoy triunfaré Por cocinar Mira sus huellas pasó por aquí Donde se esconde no pudo salir Mi monstruo lobo ha podido escapar Ven ya, ven lobito ya Mira esas flores tiradas ahí Está muy cerca, lo puedo sentir Hay algo extraño en el árbol de allá Ven ya, ven ya, ven ya Ven lobito ya Soy pesimista, ya ves, pero te diré Si es invisible no puedo seguirle Tu monstruo lobo ha escapado, lo sé Tiene su forma, seguro se fue Ahora anda suelto, se fue de su hogar Ven ya, ven ya, ven ya Ven lobito ya Ven ya, ven ya, ven ya Ven lobito ya Con las marmotas mil insignias ganaré Un paseíto por un bosque humano Nada que temer No quiero más Paz ni a las extender Porque ya sé que ser humano fácil es No quiero más y tengo que escalar No comeré galletas mágicas Me pueden sentar mal No necesito hechizos, estoy bien Porque ya sé que ser humano fácil es Pampi acampadas, transilvanas superé Acantilados he tenido que cruzar Fantasmagóricas, criaturas hortén Con los murciélagos y ranas babear No quiero escoba hoy Prefiero caminar Voy a dormir arropadita en una cama De verdad No necesito hechizos, estoy bien Porque ya sé que ser humano fácil es No te pierdas Vampirina en Disney Junior Vampirina, de lunes a viernes a las 7 y cuarto En Disney Junior Disponible en los principales operadores No necesito hechizos, estoy bien